San Marco Se acercaban a Jerusalén por Befagué y Betania junto al Monte de los Olivos y Jesús mandó a dos de sus discípulos diciendo Id a la aldea de enfrente y en cuanto entréis encontraréis un borrico atado que nadie ha montado todavía Desatadlo y traedlo y si alguien os pregunta por qué lo hacéis Contestadle, el Señor lo necesita y lo devolverá pronto Fueron y encontraron el borrico en la calle atado a una puerta y lo soltaron Algunos de los presentes les preguntaron ¿Por qué tenéis que desatar el borrico? Ellos les contestaron como había dicho Jesús y se lo permitieron Llevaron el borrico, le echaron encima sus mantos y Jesús se montó Muchos alfombraron el camino con sus mantos Otros con ramas cortadas en el campo Los que iban delante y detrás gritaban Osana, bendito el que viene en nombre del Señor Bendito el reino que llega El de nuestro padre David Osana en el cielo Palabra del Señor Igual que entonces debería de ser también hoy Y no es porque haya posibilidad de que así sea Sino es que no es de otra forma Hay cosas que pueden ser o dejar de serlas Y otras que son y son Y me refiero a que hoy no es que como si acompañáramos al Señor Es que lo estamos acompañando No es como si el Señor estuviera Porque podríamos pensar que no lo está Es que realmente está Y está aquí en medio nuestro Y hoy nosotros somos el pueblo que lo acompañó Entonces en Jerusalén Y que lo alaba, que lo vitorea Y que le pide con esa expresión de Osana Que venga pronto a salvarnos Y encima, por favor, porque falta nos hace Esa es nuestra petición y nuestra invocación en esta mañana Osana El que viene en el nombre del Señor A traernos el reino de nuestro padre David Era lo que decía hoy el evangelista Marco Que es el que nos acompaña pues A lo largo de todo este ciclo litúrgico Y el reino de Dios que nos trae nuestro padre David Pues no es otra cosa sino el reino de la verdad De la santidad, de la justicia, de la igualdad De la lealtad, de la discreción, del servicio Eso es lo que no hace falta en nuestro mundo de hoy Porque si no nuestra sociedad se desestructura y se desintegra Ojalá que estos días santos Pues nos ayuden a nosotros también a conformar nuestra vida Porque primero es aquí Y después es lo que nos rodea y en lo que nos circunda Donde seamos capaces de poner a Cristo En el centro de todas nuestras intenciones Y en el centro también de todos nuestros ideales Así que con alegría Como los niños hebreos entonces Y como los que lo seguían por el camino Habiéndolo dejado todo Nos ponemos también nosotros en marcha Hacia la Jerusalén nuestra de hoy Que es nuestro templo parroquial Donde en torno al altar Pues vamos a celebrar la Eucaristia Muy bien, pues el Señor está aquí en medio Y que lo sintamos pues como si fuera el que está rozándonos la piel Vamos a bendecir las ramas de olivo para acompañarlo Oremos Te pedimos Señor Que te digne bendecir estos ramos Con los que vamos a significar Nuestro deseo de acompañarte En este camino que nos lleva hasta la cruz Para que muriendo también contigo Podamos igualmente en la noche de la Pascua Resucitar contigo En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pues nada, vamos cantando al Señor Amén Amén